En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se supone que una buena traducción debe respetar el significado, aunque cambien las palabras. Pero a veces, traducimos, entre comillas, el misterio de la cruz, de una manera tal que el significado se pierde. Se pierde en la traducción. Lo que estoy tratando de decir es, que a la base de los olvidos, o de las pérdidas, que estamos padeciendo, creo yo, en la vida religiosa. A la base, hay un olvido mayúsculo, y es el olvido del misterio de la cruz. Entonces, no es que se niegue la cruz, entre los religiosos. Pero obsérvese, que en algunos lugares, y en algunos sectores de la sociedad, hay verdadera alergia a la cruz. Hay como una obsesión de quitar los crucifijos, una obsesión de volver invisible a Cristo. Esa mentalidad, como tal, seguramente no es la que nosotros vivimos. En nuestros oratorios, en nuestra arquitectura, en el arte, en nuestro propio cuerpo, la señal de la cruz nos acompaña. Pero la pregunta es, ¿de qué manera nos acompaña, o mejor, si el significado de la cruz de Cristo, y el significado de la cruz nuestra, la de cada uno, se conserva? Lo que vamos a hacer en esta reflexión, es comentar cómo la cruz ha sido disimulada, o vaciada de sentido otras veces, utilizando estas cuatro palabras. O aunque no se usen expresamente estas palabras, ellas nos pueden servir para recordar de modo mnemotécnico, cómo se esconde, cómo se falsifica, cómo se disimula el misterio de la cruz. Esto se ve mejor si vamos entrando a cada palabra. Miremos el caso de la palabra pasado. Yo tengo el gusto de acompañar la espiritualidad de un grupo de laicos que llevan por nombre Sanctus. Han formado pequeñas comunidades en distintos sitios. En Cali, en Ibagué y Bogotá, aquí en Colombia, en Valencia y Tinaquillo, en Venezuela, en Ciudad de México y en Miami, respectivamente México y Estados Unidos. Estas pequeñas comunidades han nacido alrededor del misterio de la pasión de Cristo. Un ingrediente fundamental en su formación es una serie de catequesis que yo ofrecí para Radio María. Son 33 meditaciones sobre la pasión de la pasión de Cristo. Lo que les ha sucedido es curioso. Por supuesto, nosotros queremos que esos grupos estén siempre con el conocimiento, la bendición y en lo posible la cercanía de los sacerdotes allí donde se encuentran, estos laicos. Ustedes ven que son lugares distintos y distantes. Pero en varias partes, la actitud de los sacerdotes ha sido más bien de desconfianza frente a la insistencia en el misterio de la cruz. Y lo que a veces se plantea es, ¿por qué insistir tanto en la cruz si ya el Señor ha resucitado? ¿Por qué una espiritualidad del dolor y de la derrota si lo que hoy necesitamos es una espiritualidad del amor y de la victoria? De modo que estos amigos se han encontrado con esa resistencia en sus propios pastores. No en todas partes, pero si lo han vivido. Los comentarios de los sacerdotes, de esos sacerdotes, hacen ver lo que trato de plasmar con esta palabra pasado aquí. La cruz queda como algo en el pasado, algo que ya sucedió, algo que quizás fue necesario en su momento para que yo hoy pueda ser sano y salvo. Por este lado, va mucho de la predicación de los evangélicos, de los pentecostales. Fíjate el lema de aquel grupo famoso de origen brasilero, ¡Pare de sufrir! Un sacerdote, con mucha gracia para hablar, pero creo que con poca comprensión y gusto de este tema, decía, es que es normal que ese grupo hable de pare de sufrir, porque en la iglesia católica lo que se practica es sufra sin parar. Y sin embargo, obsérvese que una espiritualidad dolorista, y luego trataremos de explicar qué puede querer decir eso, tampoco es verdadera traducción de lo que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, a veces el misterio de la cruz queda descartado porque es algo del pasado. Si una persona tuvo que hacer un gran sacrificio por hacerme un favor, pues yo le agradezco, pero ya ese sacrificio quedó atrás. Alguien se sacrificó, muy bien, muchas gracias, pero eso quedó atrás. No se piensa que haya un valor, por decirlo así, permanente en ese misterio, porque fue un misterio que quedó en el pasado. Sigamos revisando así brevemente estos cuatro puntos, y luego miramos qué tienen en común, y luego qué dice esto a la vida religiosa, y luego qué pasos parece que tendríamos que dar. Hablemos de esta A que está aquí. Acogida. La cruz no es fácilmente acogida. ¿Cuál es el lugar que se le presenta a la cruz en la pastoral juvenil? Yo quedé marcado, por no decir traumatizado, con una experiencia que tuve en un grupo muy bueno, muy interesante, llamado Pascua Juvenil Dominicana. Eso existía hace unos cuantos años. Puede ser unos 20, 25 años. Incluso antes de entrar a la comunidad yo lo conocía, así que probablemente nació hace como 30 y terminó hace como 20 o como 15 años. En alguna ocasión estábamos preparando una actividad con el grupo Timón, de la gente de Pascua. Yo ya era fraile para esa época. Y me acuerdo mucho la expresión de una jovencita muy animosa ahí ya en el trabajo, que decía, disponiéndose a realizar, a hacer unas carteleras, o algo parecido. A los jóvenes hay que presentarles un Cristo joven. El Cristo joven de esta muchacha es un Cristo que podría parecerse mucho a ellos. Un poco así como medio hippie, despeinado, libre de convenciones sociales, en una actitud como de rebeldía frente al sistema. Admitamos que hay mucho de cierto en eso. No sé si en el despeine o no. Pero ciertamente Cristo es un rebelde. Y ciertamente Cristo nos enseña que no podemos acomodarnos tranquila e irresponsablemente al sistema. Pero lo que me llama la atención no es, ¿cuáles son los rasgos que se quieren presentar? Sino que es lo que no se quiere presentar. Entonces en esas catequesis que se hacían para los jóvenes, se hablaba de amor, solidaridad, reconciliación, amistad, alegría. Pero no se hablaba de dolor, sacrificio, abnegación, inmolación, nada de eso aparecía. Eso me llamó mucho la atención. Como que tomamos el misterio de Cristo y decidimos que algunas cosas no van a ser acogidas. Es que si yo les presento, decía aquella joven, si yo les presento un Cristo crucificado, sangrante, muerto en la cruz, pues eso no atrae a nadie. Es decir que se mira a la cruz como una especie de producto que está en venta y que hay que saber que se le pondera, que se exalta y que se calla. Esta anécdota de los comienzos de mi vida como fraile no es única. En la capilla de mi colegio, yo soy egresado del colegio Santo Tomás de Aquino, el de los dominicos. En la capilla nueva de mi colegio, digo nueva porque yo no la conocí en mi tiempo, pero ya tiene bastantes años, había que presentar obviamente a un Cristo. Y me parece estar recordando, yo ya era fraile, las conversaciones. Tiene que ser un Cristo vivo, tiene que ser un Cristo resucitado, tiene que ser un Cristo con el que los jóvenes se quieran identificar. Es decir que un Cristo maltratado, un Cristo humillado, no va a tener acogida. Y fue como una moda. Hace unos 20 años, no sé si sigue y qué tanto sigue, era presentar Cristos a los que apenas se les ven como unas verruguitas. Esas verruguitas se supone que son las huellas de los clavos. Pero según el Evangelio, los clavos dejaron algo más que unas verruguitas. Porque Jesús le dice a Tomás, mete tu dedo. Es decir, no es una muesquita en la carne de Cristo. Yo creo que ahí hay una enseñanza, ahí hay algo interesante, que tiene mucho que ver con la catequesis. En la catequesis se omite sistemáticamente el sacrificio de Cristo o se le reduce a un evento puntual, un algo que queda rápidamente en el pasado. Traten ustedes de recordar en este instante los materiales de catequesis de sus instituciones educativas y ustedes verán cómo hay todo un énfasis en lo que se considera positivo. Hay que presentar al Jesús amigo, hay que presentar al Jesús alegre, hay que presentar al Jesús solidario, Jesús amigo de los jóvenes, Jesús amigo de los niños. La humillación de Cristo y la primera humillación de Cristo es encarnarse, la pobreza de Cristo, la abnegación de Cristo la vida oculta de Cristo. ¿Dónde están? ¿Dónde están en la catequesis? Lo único que presentamos es un Jesús que creemos que se va a vender mejor. Es un Jesús entusiasta, es un Jesús entusiasta, sonríe mucho, abraza a mucha gente. Es un Jesús que está hecho a nuestra imagen y semejanza, está hecho a imagen de nuestros deseos. Quizás lo que nosotros queremos es eso, un Cristo que sonría mucho y que abrace mucho, pero resulta que la Escritura nos presenta a un Cristo que ama mucho, mucho, muchísimo, hasta el extremo. Ama muchísimo, pero ni siquiera una sola vez dice que haya sonreído, ni que se haya reído. Yo no digo que esté prohibido representar a Cristo sonriendo o riendo. Yo también supongo que Cristo sonrió con dulzura, con amor, muchas veces. Pero nosotros hemos hecho de eso que no aparece en la Biblia casi el centro del mensaje catequético. El Jesús buena persona, el Jesús agradable, el Jesús que está a gusto con sus amigos. Una vez vi una catequesis que estaba preparando una hermana dominica, hija de Nuestra Señora de Nazaret. Esta hermana quería hablar de la Eucaristía y entonces presenta la última cena como el compartir de Jesús con sus amigos. yo me pregunto si esa es una traducción fiel de lo que aparece en los evangelios. Porque cuando a mí me dicen una comida con mis amigos ¿yo qué me imagino? un ambiente agradabilísimo, diversión, alegría, cariño, risa, pero resulta que los relatos del evangelio no van por ahí. Lo que aparece es servicio, humillación, anuncio de traición, terror hasta la muerte, uno de ustedes me va a entregar. Ese es el tono de esa comida de amigos. O sea, calcule lo que eso significa. Ahora que hemos compartido ya algunos alimentos, imagínese lo que es sentarse con una persona y decir yo no sé si es usted el que me va a matar a mí. Eso no es exactamente una comida de amigos. Entonces, por eso empecé diciendo que hay traducciones que realmente terminan disolviendo el sentido. Pero ¿por qué? ¿Por qué se ha llegado a eso? A esa trivialización de Jesús. Porque este Jesús que es súper buena persona, Jesús súper 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 chévere. Ese Jesús aparentemente tiene buena acogida, pero es un Jesús del que fácilmente puedo prescindir. hay mucha gente que es muy chévere. Hay mucha gente que es fantástica. Para muchas niñas de los colegios de ustedes hay alguien que es más chévere que Jesús se llama Justin Bieber. El muchachito es el adolescente ese que yo creo que ya no es tan adolescente se ha robado el corazón de millones y millones de ecuatorianas peruanas chilenas argentinas panameñas y colombianas y de todas partes del mundo. Y es increíble y es buena persona y es simpático y es súper tierno y es súper amigo y es alegre y tú lo ves y te inspira y ese es el Jesús de modo que nosotros obramos como si dijéramos hay que Justin vivirizar a Cristo al máximo presentar un Cristo que sea tan chévere o más chévere que Justin Bieber presentar a un Cristo que sea súper simpático presentar a un Cristo que te lleva a un mundo de aventura cuando uno entra a la vida religiosa pensando que va a entrar a un mundo de aventura se estrella porque resulta que al cabo de dos o tres meses la novedad ha terminado y lo único que aparece es que yo estoy siguiendo a Cristo pero con una serie de personajes complicados con una serie de personajes que no son exactamente mi modelo de amigo o de amiga fíjese que la niña a la que usted catequizó diciéndole que la última cena era una cena con amigos y una comida de amigos esa muchachita que fue catequizada por usted entró de Nazarena y esa muchachita catequizada por usted que entró de Nazarena que espera que en cada misa la cosa se sienta fantástica que en cada misa estoy con un grupo de amigas con las cuales nos sentimos increíble fantástico y las misas no son fantásticas porque en primer lugar el capellán del pueblo no es exactamente Justin Bieber el capellán que se consiguió en el pueblo es un viejito así como mala persona que ve pecado en todo como malgeniado un poquito jibado canoso no es tan chévere como Jesús pero bueno es una comida de amigos pero resulta que el postulantado está pasando por un mal momento y yo no me siento con amigas sucede que he llegado a pensar que todas estas son una manada de hipócritas y que aquí nadie es sincero y que aquí nadie cree en Cristo y que todo esto es como como una representación teatral esas son crisis típicas de las postulantes esto aquí todo es mentira aquí no se puede confiar en nadie aquí no hay verdaderas amigas pero bueno voy para misa y cuando llego a la misa y la idea de misa que yo tenía era la que me habían puesto atrás años atrás que la misa tiene que ser una comida de amigos yo a que conclusión llego mejor no voy a misa ustedes me van a creer si les digo que con argumentos parecidos a estos yo he encontrado a frailes estudiantes de mi comunidad frailes que dicen habiendo tantas tensiones y tanta mentira y tanta hipocresía en este convento para que vamos a la misa a celebrar que que idea tienen esas personas tienen la idea de que la misa tiene que ser como un encuentro de amigos donde todos somos super chéveres y el día que no somos super chéveres entonces no hay misa pero el problema no es solo la misa el problema es la cruz hemos escondido la cruz hubo unos papás en perú que no escondieron la cruz fueron los papás de rosa de lima la que llamamos de lima ella se llamaba rosa de santa maría era el nombre que ella prefería los papás de rosa de lima no le escondieron la cruz le hablaban a la niña no solo de cristo y de su pasión le hablaban a la niña de los mártires hubo otros papás que tampoco le escondieron el misterio de la cruz a su muchachita él se llamaba jacobo ella se llamaba lapa y eran los papás de una niña llamada catalina el papá don jacobo a la hora del almuerzo o de la comida o por la tarde o antes de la oración o lo que fuera pedía que se leyeran vidas de santos entonces la imaginación de esta niñita que apenas entendía lo que se estaba leyendo en ese libro tan raro ese libro raro era el libro leyenda áurea de jacobo de vorágine un libro de santos entonces ahí contaba por ejemplo el martirio de blandina blandina fue una martir de los primeros tiempos del cristianismo fue martirizada de modo horroroso una de las cosas que le hicieron a blandina fue ponerla en la arena del circo para que un toro la corneara y efectivamente el toro emprendiendo con furia diabólica contra esta inocente criatura la levantó por los aires no se sabe cuantos metros cayó absolutamente reventada eso fue parte del martirio de blandina y catalina de siena tiene cuatro años y medio y está oyendo esa historia entonces queda constancia que no todo el mundo le esconde la cruz a los niños pero yo quiero que ustedes piensen en este fenómeno no son únicamente las profesoras de religión las que le esconden la cruz a los niños los papás quisieran meter a sus hijos y especialmente a sus hijas en burbujitas rosadas es una tendencia muy explicable pues yo hijos no tengo pero si he tenido un par de sobrinas y he visto el impulso de los papás de proteger a la muchachita que no vea nada desagradable que no sienta nada desagradable que todo sea a gusto de ella que esté siempre feliz que viva como caminando sobre nubes de algodón rosado es un impulso muy natural en los papás pero luego se encuentra uno con que esas niñas que pueden ser también mis sobrinas criadas de esa manera empiezan a dar unas señales raras por ejemplo les gustan los sabores extremos unos dulces que no son dulces sino que son extremadamente amargos les fascinan además se encierran con compañeritas o con amiguitas o con hermanitas a ver películas de miedo que las hagan gritar además cuando consiguen novio consiguen al peor zarrapastroso del barrio ojalá que tenga una melena bien sucia ojalá que huela a chivo ese es el novio que les fascina a las princesas que siempre caminaron en nubes de algodón y en casos más extremos intentan matarse a través de la anorexia o con algo todavía más satánico que es haciéndose cortadas o mutilaciones y los papás dicen pero como 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 mi hija si es mi bebé sabe usted una cosa el corazón humano tiene una necesidad radical una necesidad radical de acceso a la verdad plena y ese mundo de algodones y ese mundo de los libros de catequesis que ustedes están utilizando en su gran mayoría es un mundo de mentiras esa no es la realidad la vida no es eso la vida tiene traición cansancio ira en qué libro de catequesis encuentra usted esta frase que dijo Jesús en el evangelio hasta ¿hasta cuándo tendré que soportaros ¿por qué nos presentan la idea de que Jesús estaba a gusto con sus amigos él tenía su patota de amigos ¿sabe por qué? porque queremos que Cristo sea acogido y creemos que la única manera de lograr que Cristo sea acogido es presentándoles un Cristo que es lo mismo que ellos son que error fatal si Cristo tiene que parecerse a ellos ese Cristo no les puede marcar un camino a ellos la catequesis no es que Cristo se parezca a ellos la catequesis es que ellos se parezcan a Cristo entonces este es un desastre grave y ustedes yo sé a quienes les estoy hablando y de donde vienen ustedes tienen responsabilidad en eso si no en el problema si en la solución de por Dios que sus catequesis hablen de martirio que sus catequesis hablen de dolor de generosidad de muerte de sufrimiento desde el ángulo de la cruz desde el ángulo del amor que redime porque si no se hace desde ese ángulo estamos hablando del dolorismo ¿cuál es la diferencia entre el dolorismo y una verdadera espiritualidad de la cruz? ahora si lo podemos responder en el dolorismo se presenta la tragedia humana pero sin una explicación y sin una esperanza en la espiritualidad de la cruz todo dolor se presenta como una oportunidad y siempre hay un faro siempre hay una esperanza que es fundamentalmente Jesús llevamos dos el pasado la cruz hombre sí sí pues sí se necesita la cruz uno sabe que Cristo murió en la cruz pero por eso murió murió tiempo pasado murió pero ahora vive resucitado ya no tenemos que preocuparnos del pasado tenemos que presentar a un Cristo que entusiasme a los jóvenes y fíjate lo que sucede ahí a mí me parece muy interesante lo que está sucediendo yo no considero que yo sea ningún modelo de trabajo pastoral pero me parece tan interesante que en Ibagué hay gente que está trabajando esta espiritualidad de la cruz con jóvenes y todo el mundo cree que si se les habla de las llagas de Cristo del sacrificio de Cristo de las torturas que padeció Cristo del trabajo que le costó a Cristo vivir con esa manada de cafres cuando se presenta a Cristo así todo el mundo cree que los jóvenes van a salir corriendo no al contrario descubren a un Jesús real porque ese Jesús que está siempre sonriendo como para foto de Facebook ese Jesús no es real el Jesús real cansado ronco sudoroso fastidiado pero lleno de amor movido empujado por una caridad que le haría padecer mil veces más ese es el que necesitamos ese es el que le mueve a uno realmente el corazón y usted cuando vaya a hacer promoción vocacional que a todos nos toca por favor presente la vida religiosa como un camino como un camino de seguimiento del nazareno camino de seguimiento del profeta despreciado camino de seguimiento del hijo de Dios humillado camino que lleva al calvario camino en donde se aprende la sublime escuela del amor con A mayúscula esa es la promoción vocacional porque yo creo que yo estoy un poco como de pelea con todos resulta que también hay una promoción vocacional en la cual todos los afiches son gente saludable escogen a los más bonitos ustedes cuando me han visto a mí en una afiche de promoción vocacional nada uno no sale ¿por qué? por negro por feo por calvo y por gordo no sale buscan a los bonitos o a las bonitas entonces la hermanita para el afiche la hermanita es que está recogiendo flores por la pradera nada es muy difícil mire la promoción vocacional es una cosa muy difícil ¿cómo plasmar en una imagen el misterio de un amor que se entrega día tras día? eso no es nada fácil y sin embargo es necesario es muy necesario entonces le presentan a uno unas diapositivas yo soy una aspirante a Nazarena me presentan unas diapositivas somos una comunidad alegre aparecen todas las postulantes muertas de la risa somos una comunidad fraterna todas las postulantes abrazadas como para foto de facebook somos una comunidad apostólica la hermana predicando allá en las montañas mire si se necesitan fotos y tienen que ser bien estudiadas y tienen que ser bonitas y tienen que tener calidad ni más faltaba pero de veras que esto toca orarlo mucho porque estamos proyectando una imagen que no es y yo se los digo por lo que nos pasa a nosotros estamos proyectando la imagen que no es la fraternidad no es un poco de gente que vive muerta la risa luego uno entra al convento y ve que hay una cantidad de gente ahí malacarosa y este ¿por qué no lo mostraron? ¿cierto? este nunca salió en la foto este es otro modo de disimular la cruz ¿qué quiero decir con esta palabra? recuerden que estas palabras son simplemente mnemotecnia ¿no? son modos de recordar estilos o caminos o métodos de olvidar la cruz con las consecuencias que eso trae hay gente que cree que no hay que insistir tanto en esa parte espiritual esa parte esa obsesión con la parte espiritual hombre con que la gente sepa convivir me decía una vez un padre ya es mucha gracia que no amanezca ninguno colgado por ahí ya es mucha gracia es decir que si logramos la convivencia si logramos soportarnos hombre ya con eso ya con eso hay ya con eso hay esta es una tentación que acecha especialmente a las provinciales y a las generales ¿por qué? porque la primera angustia que tiene una provincial al visitar una comunidad es ver que haya divisiones y que haya problemas y peleas entonces la tentación de uno yo digo como si yo hubiera sido ¿no? la tentación de uno es si aquí están de pelea y no se entienden pues lo importante es que se entiendan pero se nos olvida un detalle que Chiara Lubick la famosa fundadora de los focolares lo destacó muy apropiadamente en los estatutos de su movimiento el centro de nuestra convivencia es Jesús Jesús en medio entonces está siempre la tentación en un provincial o en una general está siempre la tentación de lograr acomodar las cosas desde un punto de vista puramente psicológico humano temperamentos es decir llegamos hasta ese nivel únicamente a ver como acomodo yo estos temperamentos fulanita no se puede ver con sutanita entonces dado ese hecho a una la asigno al polo norte la otra al polo sur quedó arreglado el problema la experiencia muestra que eso no funciona y hay otra que es peor fulanita si se entiende con sutanita las puedo asignar juntas ay dios mío cuántas veces ha sucedido que las que son grandes amigas apenas les toca convivir terminan siendo grandes enemigas y no se entienden y yo con esa señora no me hablo y no sé qué y como además muchas personas no saben ser amigas porque este es un problema muy grave que tenemos es un problema que hunde sus raíces en la crisis de afectividad en la que estamos muchísimos no sabemos ser amigos no sabemos ser amigas entonces qué pasa que la amistad se ha vuelto con pinchería y cuando pelean esas dos el reguero de noticias y lo que se llega a saber eso es hasta de llorar pero por qué pasa porque los superiores quieren resolver el tema de la convivencia apenas así un nivel muy superficial esta como que no se entiende con esta entonces a ver qué hacemos a ver cómo manejamos y se nos olvida que una de las razones para estar juntos en comunidad es para ser transformados no es para seguir iguales pero esto es muy difícil yo lo predico y yo lo creo y además a mí harto que me han movido o sea que no estoy hablando de memoria a mí me ha pasado pero yo digo para un superior este tema es muy difícil y uno normalmente lo que hace o la tentación que tiene el superior en esto cuál es no me meto con el misterio gordo de la fe la espiritualidad la motivación la cruz sino me quedo únicamente en el plano de la convivencia a ver quiénes se entienden con quiénes a ver qué fichas puedo poner juntas dentro de esta casilla y eso es grave porque acuérdense por favor las que son superioras o van a hacerlo porque no se sabe aquí puede estar la próxima general cierto es un tema que permanece en silencio pero aquí puede estar la próxima general entonces para que vaya sabiendo esa que puede ser la próxima general cuidado con este tema porque acuérdese de mí en una cosa estimada superiora general que vendrá acuérdese de lo que le voy a decir así como usted estudia sus hermanas ellas la estudian a usted y la estudian es que le analizan toda su psicología y hasta dónde aguanta y le miden el aceite a ver si aguanta no aguanta hasta dónde aguanta y aquí como que no no ya y no se pudo más a todo superior lo miden y entonces si usted por estar arreglando las cosas con un estilo de logremos una convivencia usted no se da cuenta que la persona problemática sabe cómo lee eso victoria número uno ya logré que no me cambiaran o ya logré que me cambiaran por eso por eso necesitamos superiores y superioras con un tremendo espíritu de fe con una espiritualidad muy arraigada porque no se trata simplemente de que tú seas fiel a tu vocación se trata de que tú impidas las trampas que destruyen la vocación de otros y una de esas trampas es me vuelvo tan insoportable que tienen que hacer lo que yo quiera esta es una trampa típica esta es una jugada típica que todo superior tiene que padecer y es muy duro es muy duro pero así como tú estudias a tu gente tu gente te estudia a ti y después de que tú tomes fama de que estás resolviendo las cosas simplemente en el plano de una convivencia sin meterte con ese misterio gordo complicado de la cruz una vez de que tú tomes esa fama la gente empieza a manejarte porque si no me hace eso yo le hago un escándalo si no hace esto entonces yo me voy si no hace esto entonces y eso se llama extorsión entonces por buscar un nivel de convivencia más o menos tranquilo se pierde la esencia de la consagración cuidado con eso y luego está el otro tema el tema de la eficiencia que es otra manera de disimular la cruz este tema de la eficiencia se parece mucho a este tema de la acogida disimulamos la cruz diciendo lo que importa es la productividad sucede que hay una serie de indicadores que son fáciles de medir fáciles de chequear inconscientemente les cuento que nos estamos metiendo demasiado por este camino les cuento eso por ejemplo que es una buena rectora la que presenta buenos indicadores y los indicadores cuáles son número de estudiantes esa es buena a mi como es que me fascina esa expresión ella es buena para recoger cartera los que están en colegio saben esa expresión muy bien recoger cartera y uno yo al principio oía eso y mi ignorancia yo decía esa es como rara recoge cartera entonces fíjense el peligro empezamos a medir la vida religiosa con indicadores como esos cómo está el presupuesto de tal obra cuántos alumnos entraron cómo están los resultados del ICFES cuántas demandas se resolvieron esto no me lo estoy inventando es la realidad que yo he visto en consejos de convento de provincia de universidad está mal que se tomen en cuenta esos indicadores no es indispensable ver que la rectora sea buena para darle credibilidad para posicionar ese verbo también me fascina para posicionar el colegio donde debe estar y sobre todo para que pueda recoger cartera eso se necesita si la rectora no es buena para recoger cartera tenemos problemas la obra va a la ruina yo no es que me queje de esos indicadores de que me quejo de que se miran únicamente esos indicadores la promotora vocacional es buena entonces es ver número de postulantes que llegaron la rectora es buena número de estudiantes matriculados incluso los mismos provinciales y generales se acostumbran a eso eso es una terminología empresarial eficientista yo no estoy en desacuerdo con que se usen esos indicadores lo repito por última vez mi tema es que nos quedamos solo en esos indicadores informe de gestión del provincial saliente número de esa es la frase más repetida número de postulantes postulantes que se salieron postulantes que quedaron porcentaje de postulantes chiflis todo se maneja todo se maneja con cifras y con números oiga inconscientemente eso se le mete a uno en la cabeza porque uno sabe que cuando uno tenga que presentar el informe lo que le van a preguntar es eso si logró alta calidad cuántos quedaron en muy superior en el ICFES cuántas demandas se resolvieron porque ahora todo colegio tiene demandas y sobre todo si recogió cartera como uno sabe que eso es lo importante entonces uno se vuelve super eficiente pero para hacer eso no se necesita mucha cruz no se necesita mucho entonces inconscientemente uno empieza a desconectar su vida su trabajo su apostolado de su motivación y de su vocación y sabe que es lo más dramático siempre que hemos iniciado tanto ustedes madres queridas como nosotros siempre que hemos iniciado una obra educativa siempre se pone en primer lugar para la evangelización ahí queda proyecto educativo institucional evangelización pero es que la evangelización es muy complicada de evaluar muy complicada porque uno no puede decir niñas que lloraron y se convirtieron eficazmente es difícil es difícil de medir cuáles fueron las que se convirtieron y sobre todo saber en qué se convirtieron porque hasta convertirse se convierten ¿en qué? Cristo y su cruz están bien pero eso quedó en el pasado Cristo y su cruz no hay que presentarlos mucho porque ahuyentamos ahuyentamos a los muchachos Cristo y su cruz tienen importancia pero por ahora tengo que resolver es el problema de la convivencia de esta gente Cristo y su cruz si me hace acordar el noviciado pero ahora necesito recoger cartera y sabe cuál es el problema del olvido a medida que vamos olvidando la cruz vamos perdiendo la fuerza que sólo la cruz da y cuál es la fuerza que sólo la cruz da la fuerza de la pascua perdemos la fuerza de la pascua que es precisamente la fuerza para tomar el misterio de la cruz y llevarlo más allá de sí mismo perdemos la fuerza de la pascua y por consiguiente ya no entendemos porque uno tiene que ser abnegado porque ser abnegado es ser tonto y yo no voy a ser tonta si perdemos y olvidamos el misterio de la cruz entonces no sabemos cómo manejar nuestras dificultades desde un ángulo de fe y el que no maneja las dificultades desde el ángulo de la fe las maneja desde la depresión las maneja desde el resentimiento las maneja desde la venganza y hay religiosos y hay religiosas que tienen en su corazón sentimientos de venganza de desquite de yo no me dejo esta a mi no me lo hacen eso existe eso no lo estoy sacando de un libro de historias de terror eso existe y son las personas que duran 10 12 y 15 años sin hablarse con tal hermana eso existe eso no me lo estoy inventando y de donde viene eso de no poder manejar uno las heridas que trae el camino amadas hermanas muy amadas el camino trae heridas y si uno no tiene la cruz muy en el centro del corazón uno no tiene como manejar esas heridas las heridas se enconan las heridas se infectan las heridas producen gangrenas y la gangrena produce muerte y se mueren las vocaciones por esto por el olvido de la cruz porque se nos olvidó la cruz porque a través de estos caminos yo he puesto hay cuatro palabras a través de esos caminos se nos perdió el horizonte necesitamos recuperar este horizonte necesitamos reencontrar la riqueza y la hermosura de la cruz necesitamos reencontrar esa estrategia que es la estrategia divina para tomar las heridas y volver las manantiales de gracia ese es el resucitado el resucitado es el fruto maduro de la cruz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo debajo y al abuelo de la cruz que es hay cuatro que es la cruz la cruz y al